A tuquilla TV, a promotores milagros, Chango les abre las puertas para conocer una de las costumbres, los carnavales, carnaval changuino, adelante cámara. ¡Gracias! 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 ¿Qué nena tía? Aquí trae un caldo. ¿Caldos de qué tía? De cruzderos. ¿Para qué hora va todo listo? Para las 11 de la mañana. ¿Vos para que comas? ¡Gracias! 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 Ven a este punto al mazo. ¡Gracias! Acac vaccinos al mazo. ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Caldas estas puedes ver! ¡Ch창a! ¡Para que te dices! ¡Gracias! 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 ¡Madrino! ¡Ahí está más seco! ¡Gracias! 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 Está en el campo, está ahí en el campo. Primero mesa, primero mesa. Alguien tiene que seguirnos ¿Para qué...? Yo voy viniendo, yo estoy viniendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apreciando nuestra costumbre, nuestra tradición de la fiesta carnavalesca. Aquí están nuestros campos del barrio Ascensión, demostrando el estilo peculiar. Ahí están las manitas y la banda musical, el Fónica Star. Esta bonita costumbre, señoras y señores, se vive en Centro Poblado de Chango. De recuerdo hermanos changuinos, chacallanos, carriolinos, pasqueños, peruanos como yo, este domingo 24 de marzo. La costumbre, nuestras tradiciones, se van a realizar en Lima. Atención carnaval changuino al estilo, al estilo de Chango. En el local, el changuino al espaldar de la municipalidad de Huachipa. Estará amerizado por dos potentes bandas. Banda musical Nueva Sonora de Chango y la filarmónica Chango Perú. Todos están cordialmente invitados a participar de esta bonita costumbre que nos han heredado, obviamente, nuestros ancestros. Hoy lo vamos a vivir, hoy lo vamos a disfrutar. Y el 24 de marzo, allá en Lima, recuerda, habrá comidas como nuestra rica pachamanca, nuestra patasca, nuestra caja china, la rica trucha. Joven Deportista también participa del gran relámpago del campeonato. Todos nos trabajamos desde el 24 de marzo a Lima, al espaldar del local, al espaldar de la municipalidad de Huachipa. Lo... Tuquía TV, promotora milagros, promocionando nuestras costumbres y tradiciones. Marta, 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 Marta! Marta, Marta, Marta! ¡Nos не son siguelos! ¡Gracias a lo mejor que yo creo! Estamos apreciando nuestra costumbre, nuestra tradición La fiesta de los carnavales Aquí estamos con el alcalde de campo ¿Cómo está disfrutando esta bonita costumbre, papá? Está bien, está tranquilo ¿Ya se te ve cansado ya? ¿Cómo? ¿Hay bastante cerveza? Sí ¿Cómo se baila el changuino? A ver Arriba la bandera Ahí está el alcalde de campo del barrio San Sebastián Para acá también el campo Papi, estamos de Tuquía TV Saluda a la cámara Las costumbres, tradiciones ¿Cómo lo está viviendo nuestra festividad, papá? Acá estamos todos tranquilos Ya estamos viviendo la costumbre El pueblo de Chango Está sano, sanador ya está Arriba la bandera, arriba Ahí está la potente banda filarmónica El chango Nuestra costumbre, nuestra tradición En esta parte está nuestra juventud changuina Vamos a acercarnos a la juventud también Pobres, ¿cómo están? Buenas tardes Somos de Tuquía TV ¿Cómo lo están celebrando Estran fiestas de carnavales? Ahí como siempre Con la alegría Y la costumbre de nuestro pueblo de Chango Los carnavales Que año tras año Nos vamos a festejar Acompañando a los campos Este 24 de marzo Carnaval se traslada a Lima Y va a haber dos potentes bandas Y la armónica Chango Y la nueva sonora Chango Y choque de barrios ¿Qué te parece este acontecimiento? Muy importante En cierta forma Chango cuna de músicos Y que cada año Tiene trascendiendo otra vez Que ahora nosotros como changuinos Nos sentimos orgullosos De tener a dos bandas Como es la sonora Chango Y la armónica Chango En un evento espectacular ¿Verdad? Maravilloso de todos los campos Ahí ¡Tres días por Chango! ¡Jijí! 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 ¡Ay, ay, ay! La juventud de Chango Muy bien Vamos a esta parte Donde ya se posicionan Nuestra Nuestros cantantes Ahí está la banda musical Filarmónica Chango Los campos están bailando Están gozando Aquí también A ver, vamos a entrevistar Mamita ¿Qué significa esto? ¿A quiénes se le da esto, mamita? A los que ya la pago Ahí, ahí, ahí ¿Qué oyes? Ahí, ahí Muy bien Somos de Tuquilla TV Estamos haciendo Esta transmisión Esta bonita costumbre ¿Cómo lo está viviendo Este día? Ya bueno En este momento Estamos en la plaza principal De nosotros por los Chango Estamos llevando a cabo La costumbre de carnamal Ya desde el segundo día Pero estamos hablando del monte Mañana tenemos Weyles Para llevar a cabo La última constitución De carnamal De Chango ¿Usted como yerno Está cumpliendo también Una obligación? Sí, de la provincia Chincho Departamento de Ica Arriba Ica Arriba Chango Muy bien Amigos Este es el panorama De la festividad Carnavalesca Gracias a Tuquilla TV A Promotora Milagros Estamos revalorando Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Arriba Chango Arriba Chango Arriba Chango ¡Gracias! Juliana, este es el panorama de la festividad carnavalesca del centro poblado de Chango. Gracias a los campos que vienen haciendo, promoviendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones que no se han heredado nuestros ancestros. Vamos a acercarnos acá a la mamita. Mamita, ¿cómo lo está viviendo la fiesta de carnaval? ¡Ay, yo estoy contenta y mi pueblo! ¡Está descansada, creo ya! ¡No, descansada yo! ¡Nada, descansada yo! ¡Arriba, Chango! ¡Arriba, Chango! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¿Aquí también? ¿Cómo bailan las mujeres? A ver, ¿cómo? ¡Arriba, Chango! ¡Arriba, Chango! ¡Ay, ay, ay! Somos Tuquía TV, promotora de milagros. Estas son las mesas de los campos quienes aquí van a recepcionar la invitación de sus familiares, de sus paisanos. Ya llegó dos cervezas. Una media hora más, seguramente esto va a repletar. Vamos a acercarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está viviendo? Somos de Tuquía TV. ¿Cómo lo está viviendo? La gente está a la vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está a la vida? ¿No llega todavía la invitación? ¿A quién llegó yo? Vamos a conversar acá con el señor. Ya conoce de muy cerca nuestras costumbres. ¿Cómo es su nombre? Sixto Ramos. ¿Cómo lo está viviendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras fiestas de carnaval? Ya pasó Campos, alcalde Campos. Ahí viene. Lo importante es que tienes la gana de hacerlo. Muy bien, vamos a, a esta parte vamos a acercarnos, ahí está, la mamita que está pasando campo. ¿Cómo lo está viviendo? Hoy lunes carnaval, mañana en marzo carnaval ya se termina prácticamente esta festiva. ¿Cómo está viviendo el campo? Ahí está, la veo. ¿Cómo está viviendo el campo? 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 ¿Qué representa Guavita, la guagua? Se hace una figurita, o sea, la tanta guagua, no guagua, sino que representa una ave, o sea, algo así. Entonces la puta y la puta son cochaditos. ¡Venga! Muy bien. Que lo disfruten lo máximo. Ya, que bueno, gracias. Muy bien, ingresa el barrio Ascensión o la banda Elfónica Star. Ya elFónica Star. Corre gapsa . Encariada officer. ¡Gracias! Estamos en el barrio Ascensiono, justamente ya acaban de llegar para poder ya recepcionar prácticamente sus invitaciones. Somos Tuquía TV y estamos promocionando nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Gracias también a la confianza de Promotora de Milagros que ha hecho todo el esfuerzo necesario para estar el día de hoy en nuestro centro poblado de Chaco. ¿Puedo acercarnos? ¿Qué tal? Oscar, buenas tardes. Oscar, ¿está cansadito? Acá Leonardo, El Campo. Buenas tardes, somos de Tuquía TV. ¿Cómo lo estás disfrutando de esta fiesta? Acá mi chango querido, acá me estoy disfrutando bonito. Como costumbre acá, estamos cumpliendo con mi deber de changuino. Acá disfrutando el domingo, el luz de carnaval. El día 24 de marzo se va a realizar la oficina del carnaval changuino en Lima. Obviamente vamos a estar contados por su presencia para seguir bailando y gozando. Ahí está la familia, ya vienen acompañando. Ahí están todos los familiares de los campos. Están disfrutando de esta festividad carnavalesca. Así que acá un domingo vamos a entrevistarlos. Somos de Tuquía. ¿Cómo estás viviendo mamá? ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Están de mejor, estoy emocionada. Con todos mis sobrinos, mis familias. El consumo en el pueblo de Changu. Luna, carnaval, mañana se acaba todo. Miércoles la ceniza se acaba, sí. El 24 estamos en Lima. Carnaval changuino. Todos unidos changuinos para toda la vida. Arriba, changuino. Arriba la bandera. Arriba. La banda eufónica Star, la juventud, los danzantes. Changu vive una verdadera costumbre, tradición. Y queremos a través de este medio de Tuquía TV, promotora de milagros, vamos a expandir a muchos changuinos, a muchos provincianos que están en Lima para poder transmitir esta costumbre que posee nuestro pueblo de Changu. Hablamos de juventud. La juventud es el presente del desarrollo de nuestro pueblo. La juventud siempre presente en las festividades. ¿Cómo está Jéssica? Justo, toma de Tuquía TV. Y el día 24 tenemos una bonita actividad en Lima, el carnaval changuino. Después de mucho tiempo, lo veo. ¿Cómo lo estás viendo? Todo muy bonito, muy organizado. Ahí nos está acusivando lo nuestro. Para el mejor barbie, para el barbie más organizado, vamos a aprender con 10 chacas de sabiduría. Bien, ahí está la juventud. Todos ya están sacando su cita para el domingo 24 de marzo para poder participar de esta bonita costumbre carnaval changuino. Todos estamos unidos, toda en una sola voz. Vamos a celebrar la festividad carnavalesca allá en Lima. No se olviden, señores, vamos a estar administrados por dos potentes bandas. Nueva Señora de Chango y la Lofila Armónica de Chango. La Lofila Armónica de Chango Gracias a Tuquía TV, a Promotora Milagro, estamos en Chango justamente con los campos y sus dignas esposas. Esta bonita costumbre refleja la obligación de un changuino de ser comunero. Y esto lo están cumpliendo muy cabalmente los campos. Tenemos cinco campos, el alcalde campo y cuatro campos. Vamos a conversar un poquito con él. El día 24 de marzo vamos a tener una festividad similar a esto. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve? Bueno, es de su costumbre. Lo utilizamos lindo. Vamos a ver, representando el costumbre. Ahora, ¿no? El clima. El clima. Quiero invitar también a ustedes para que se infrazan y que se hagan a bailar. Porque se trata de vender nuestra costumbre, nuestra tradición. Bueno, ¿cómo lo vuelvo a decirte? Muy bien. De esta parte, señora. Y mi resposo. Saludos para Tuquía TV, por favor. Buenas tardes. Todos mis paisanos acá en el juego de Chango. Como Chango, no estoy. Y aquí se entiendan como posible todos los bancos. Y yo les siento todo. Gracias por la invitación. Por favor. Se creía cansado, al parecer. Estamos lunes. Mañana todavía hay, puedo guardar energía. Porque ya he visto ya que tiene caja de seriosos. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué está construido? Bien, 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 todo. La verdad es que la coca tiene el costumbre. Muy bien. Contentísimo. Ya, un saludo para nuestro cliente, para la familia. Por favor. Muy bien. Muy bien. Por acá, el señor Garcente, por cierto, también. Estamos en zona muy bizantos. Hoy la tocó a la familia. Sí, por favor. Como lo está duriendo. Es un fanático de la banda. Un fanático de la cultura. No hay nada. Buenas tardes con todos. Y saludando a toda la familia. Y a todo el cliente de Lima. Y a todo el cliente de Lima. Y o de Francia, venimos. Muy bien. Y estamos tranquilos. Estamos todos alegres. Y a todo el paisaje. A todo este espacio para saludar a la familia. Y eso va a salir a participar a nivel mundial. Como se siente. Gracias. Buenas tardes con todos, te agradezco con toda mi familia, te agradezco con todo mi sobrino, con todo mi caizano, que es el único que está en la antigua, con todo mi caizano, que es el único que está en la antigua, y gracias a todos. Gracias, gracias. Por esta parte, aquí está mi gran amigo Oscar, el Dinámico, cómo lo está viviendo esta cuestión de papá. Con mi estén, con mi destino de Dios. No, 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 no. No, 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 no. Somos de Tuquía TV y hemos venido a coberturar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hoy estás cumpliendo un deber muy importante que puedes, ¿verdad? Hay otro, mamá, mira, te viene caja de cerveza, ¿ya? Te viene la cerveza y hay que aprovechar este espacio para enviarnos saludos, una vez a la familia, que es el motivo que nos han podido venir a acompañar este día. Muchísimas gracias a todos mis paisanos que están presentes acá a mi lado. Gracias, agradezco año en año, siempre, toda la vida, el costumbre de nuestro pueblo, desde nuestra infancia, hemos nacido, hemos crecido en este pueblo de Chango. Toda la vida queremos amigos, unidos, toda la vida, como dice la unión, hace fuerza. Gracias, paisanos, gracias, sobrinos. Le agradezco bastante por estar a mi lado. Muchísimas gracias, profesor, mis paisanos. Arriba a las familiarias. Arriba a las familiarias. Tenemos para rato, ¿no? Volvió en la calle, ahorita, representando a mi papá, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Ya está afónico ya? Mucho encantado. Me permita agradecer a Dios por la oportunidad de tener yo una vez más en estar en un pueblo, querido. Muy agradecido, muy agradecido, por recibir, recibiendo de todo el pueblo, porque echamos uno solo. Y no se debería vivir en el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, liven, tomen, yo estoy para cuidarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!